En el punto en el que uno Une puntas del abismo Y al unir tanta unidad Une mono y panteísmo Meridiana, claridad Alumbrando un algoritmo Una regla, nada más El más laico catequismo Uno no hace a los demás Lo que no le haría A uno mismo Uno no hace a los demás Lo que no le haría A uno mismo En un punto Si se suma Uno y uno Va lo mismo Ir uniendo de a unidad Si es tan solo Un espejismo Uno y uno Y el irás Y al llegar al paroxismo Una luz Alumbrará El más simple Cirugismo Uno no hace a los demás Lo que no le haría A uno mismo Uno no hace a los demás Lo que no le haría A uno mismo Uno no hace a los demás Una y una y unirás Y al romper el espejismo Y al romper el espejismo Una regla, nada más El más laico catequismo Uno no hace a los demás Lo que no le haría Lo que no le haría A uno mismo Uno no hace a los demás Lo que no le haría A uno mismo Lo que no le haría Lo que no le haría A uno mismo Lo que no le haría Catequismo El más lego catequismo El más lego catequismo